Hola cocinillas, bienvenido otro día más al canal. Soy Isma López y en el vídeo de hoy os traemos uno de los postres más fáciles que podéis preparar. Palabra de Miki. Pero antes de comenzar, os recordamos que todos los ingredientes, que son tres básicamente, los vais a tener debajo del vídeo en la cajita de información, debajo del vídeo también en el primer comentario fijado y al final del vídeo en una pantalla para que no perdáis detalle de nada. Así que sin más, comenzamos. La preparación de este postre es súper fácil, lo podéis hacer con los ojos cerrados perfectamente porque esto es, vamos, sota caballo rey como se suele decir, no tiene nada de complicado. Lo primero que tenemos que hacer es calentar agua. Yo lo he hecho en mi kettle, en mi hervidor de agua. Estaba hirviendo, estaba bastante calentita y la voy a poner en un recipiente, como veis. medio litro de agua. Y a continuación lo que vamos a hacer es diluir los sobres de gelatina. Yo voy a utilizar gelatina royal de fresa, pero os cuento, podéis utilizar gelatina de piña, gelatina de frambuesa, de mora, de cualquier sabor que queráis. Este postre va, lo podéis hacer igualmente. Pero bueno, yo le voy a coger de fresa, por aquello que estamos en temporada de fresa. Y vamos a poner los dos sobrecitos de gelatina. Y con unas varillas lo vamos a diluir hasta que veamos que el polvito y el granillo de la gelatina se pierden. Se diluye completamente en nuestro aguacate. Una vez lo tengamos, que esto es un momento, como veis, lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar durante 20 minutitos. Porque luego lo que vamos a hacer es mezclarlo con el otro ingrediente que nos falta. O sea que fijaos que es que es súper fácil. De esa manera perderá un poquito el calor y antes de continuar con la elaboración. Así que venga, 20 minutos y venimos ahora. Ya han pasado los 20 minutos, nuestra gelatina ya no está tan caliente y ahora es el momento de mezclar el otro ingrediente que nos queda. En una batidora de vaso también puedes utilizar una batidora normal y corriente o una termomix. Vamos a poner la nata, unos 600 mililitros. Y la gelatina. Y ahora vamos a mezclar estos ingredientes. Os digo una cosilla, nada, unos segundos, hasta que veáis que se mezcla y se pone toda la mezcla en color rosita clarito. Como os paséis os puedo asegurar que se os puede cortar y os queda una cosa súper rara y que no sirve para nada, no es lo que queremos. Así que venga, nada, a velocidad la mínima que tengáis en este tipo de batidora y hasta que veáis que se pone rosita. Por cierto, la nata estaba muy fría, es interesante que esté muy fría. ¿Listo? No necesita más. Unos cuantos segundos que ya veamos que es una... Fijaos, os lo voy a enseñar. Ahí, está cremoso. Es muy cremosa la mezcla. Tiene burbujita. Y ya está. Ya lo tenemos preparadísimo. Ahora tenemos aquí un molde cuadrado. Este es de unos 20 cm tipo Pilex. Le hemos puesto unas pulverizaciones de aceite. ¿Por qué hacemos esto? Y lo hemos extendido con un pincel de silicona. Hemos hecho esto por lo siguiente. Porque de esa manera será más fácil a la hora de desmoldar. No le va a dar ningún sabor. Pueden utilizar aceite de girasol o un oliva súper suave. Es decir, que no le va a dar ningún sabor ni nada raro. Pero simplemente lo vamos a utilizar para que sea más fácil el desmolde. Lo extendemos bien por el fondo y por las paredes. Y ya sería volcar nuestra mezcla dentro. Y ya está. Fijaos qué fácil. Sí que es muy fácil este postre. Lo volcamos. Y ya estaría listo nuestro postre de fresa. Y ya lo que tendríamos que hacer sería irnos a la nevera. Aproximadamente mínimo cuatro horas. Mucho mejor de un día para otro. Para que solidifique completamente. Y lo podamos desmoldar y hacerle una decoración bonita. Así que nos vamos para la nevera. Ya ha estado nuestro postre cremoso de fresa toda la noche en la nevera. Y ahora nos toca degustarlo y sobre todo disfrutarlo. Lo único que tenéis que hacer es sacarlo de la nevera a la hora que lo vayáis a tomar. Cortar un trocito y desmoldar. Así que venga, vamos a cortar un trocito para que lo veáis. Fijaos qué cremoso. Qué de burbujitas tiene. Fijaos la cantidad de burbujas que tiene. Una maravilla. Qué pinta más rica que os parece. Buenísimo. Y ahora vamos a darle un toquecito súper especial. Una vez tengamos nuestro trocito ya cortado. Puedes cortar todos los trocitos que queráis. Aquí yo he montado un poquito de nata. Con una vijilla. Está muy poquito azucarada. Para que no esté demasiado dulce. Porque lo que queremos es que predomine sobre todo el sabor de la fresa de la jacatina. Y nada, simplemente voy a hacer un pequeño florete aquí. Una rosita. Así. Y voy a decorar con una fresa que le voy a poner aquí. Para que de esa manera ya sea nuestro postre de fresa súper cremoso. Yo lo que voy a hacer va a ser probarlo. Voy a probar un poquito por aquí. Y os cuento mis impresiones. Veis que tiene un montón de burbujas. Es muy suave. Es muy muy cremoso. Y yo creo que no va a estar demasiado dulce. O sea, va a estar con el dulce justito. Así que bueno, voy a probarlo. Buenísimo. Suave al máximo. Ligero. Creo que este es un postre muy interesante ahora para el verano. Para si hacéis una comidita copiosa. Creo que es un postre maravilloso. Vamos. Lo más ligero que hay, lo tenéis. Y además, facilísimo. Ya veis. Con tres ingredientes. No tiene más. Ya os digo. Este postre, además, lo podéis hacer, como os dije al principio del vídeo. Con cualquier otra gelatina de sabor que os guste. Porque ya veis que es fácil, versátil y además queda riquísimo. Esperamos que os haya gustado este vídeo y el postre que hemos preparado hoy. Ligero y muy rico. Dejadnos en comentarios lo que os ha parecido. Y si queréis ver más postres de este tipo, fáciles. Y que no tengamos que complicarnos mucho la vida. Recordad que si lo preparáis, nos podéis etiquetar en las redes sociales. Que nos encantará ver vuestros postres o alguna de las muchas recetas que ya tenéis en vídeo. O en el blog, que tenéis gran cantidad de recetas dulces, saladas o la que queráis. Que seguro que os pueden apañar en algún día que no sepáis qué hacer. Seguro que alguno os viene bien. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Dándonos gracias por ver el vídeo. Por estar ahí. Por todo el cariño que nos dais. Os mando un millón de besos súper apretados. Y nos vemos en la siguiente. Que no falte nadie. Que vamos a pasar lista, como siempre. Mua. Hasta pronto. Chao. Ya. No sé qué hacer. Vamos a hacer la paliña. Vamos a hacer eso. You can see a teoutra con el caliña. Ay, he dicho venga, he dicho venga, he dicho venga. No quiere decir, venga, venga, venga. No quiere decir, venga. Venga, venga. Ya. ¡Gracias!